¡Súper! Y con un par de trajes Yo hago dura Demasiada noche de travesura De ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Esta puerta pa' bellaquear El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Y con un par de trajes